Conversamos con el jefe del distrito de policía en Daule, quien nos comentó que lograron recuperar dos vehículos que habían sido robados en distintos lugares y por estos actos delictivos, dos personas fueron detenidas. Efectivamente, el personal del distrito de Daule procedió a la recuperación de un vehículo de la empresa Coltec, el mismo que fue reportado como robado. Y este vehículo fue encontrado aquí en el cantón Daule. Producto de esto existen dos aprendidos, dos ciudadanos, un ciudadano de 44 años y otro ciudadano de 28 años de edad. Asimismo, la recuperación de un camión que tenía mercadería predecible, la misma que fue robada en la chivería, de igual forma fue recuperada a la altura del Renander Narcisa de Jesús antes de llegar al puente. Esa recuperación se realizó a las 22 horas. Aquí se recuperó solo el camión, más no existieron aprendidos porque se dieron a la fuga. El oficial nos habló acerca de las muertes violentas registradas en un sector de la ciudad Belén de este cantón. Existieron dos muertes violentas, el uno se encontró en el sector de Belén, un ciudadano con varios disparos a la altura del cráneo y así mismo también otro, en el mismo evento y en el mismo lugar, otro ciudadano con un disparo aproximadamente en la base craneal, lo cual perdieron automáticamente la vida a las dos personas. ¿Estas personas auxícesas tenían antecedentes de problema? No, no tenían ningún tipo de antecedentes. ¿No se conocen más o menos las motivaciones de por qué habían sido asesinadas? No, todavía no tenemos eso, ya se encarga de INAC de realizar las investigaciones para determinar cuál fue el móvil del críneo. ¿Se están continuando los trabajos en conjunto con las Fuerzas Armadas en Dauro todavía, que es cooperativo, o no han venido en los últimos días? No hemos tenido trabajos conjuntos con Fuerzas Armadas aquí en el cantón. Y fue así que el accionar delincuencial trata de ser detenido con el trabajo que realizan los uniformados de la Policía Nacional en este distrito. Con imágenes de Pablo Plúa se informó para Canal Noticias Douglas Corozo.